...videoproducción de Generaciones Radio, Edmil y Tomás, Johnny Fragiel, Kevin Mora y mucho más. Así que no te puedes perder Generaciones Entre Amigos. ...mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es tuyo. ...tuyo. Por Narep. No vale. Eso se lo he hecho yo a Narep. Buenas noches. A mí te hablan de nada, te hablan de nada. Tienes más hambre. Están en otra cosa. Estamos entre amigos como todos los viernes. Hoy un poquito retrasado, pero estamos entre amigos esperando nuestra invitada del día de hoy, Kevin Mora y Edmil y Tomás. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, Kevin. ¿Cómo están con estos calores? El sábado de Ultratumba de Edmil. ¿Cómo que Ultratumba? Porque estamos en viernes 13, por eso. No, no, que habla duro, con ánimo. Buenos días, buenos días. Aquí estamos. Ay, en el café, sí. Porque estamos recién levantados. Están atacando los programas aquí, en este programa. Estamos con buen ánimo. Después de una buena caminata, uno está como con energía en la mañana. Y hasta ahora uno está como que... Oye, pero para eso es el programa, para que la gente esté más animado. Bueno, pero estamos animados, creo que sí. Kevin. Dígame, buenas noches. Buenas noches, Kevin estaba en el Cibao. Sí. Debutando en la región cibaeña. Sí, muy bonito todo por allá. Dejó varios corazones rotos. No, no. El mío siempre, pero... No tuvo tiempo. ¿Qué pasa? Fue muy rápido todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mal interpretando mi nombre. Cuéntame, Kevin, ¿qué te pareció? Bueno, muy bonito todo por allá por Santiago. Mucha lluvia. Me recibió la lluvia, no sé. Así que disfruté de un clima bastante clemente. Y nada, disfrutando el partido de la selección con la victoria ante El Salvador. Pasado por mucha lluvia. Y bueno, recordándome mis tiempos de la barra del Caracas. Casi que me pongo a gritar otra vez, pero uno trabajando, trabajando. En realidad es la victoria más importante de la selección dominicana. Sí, es correcto. Primera, teniendo en cuenta el rival. Un rival histórico como El Salvador. No histórico, pero es un histórico de la región. Ha ido a Mundiales. Apodado a la Selecta, como todos la conocen. Y bueno, importante victoria y tres puntos que nos dan chance de clasificar, Héctor. Sobre todo con el chance muy alto. Y en un mes nos vemos otra vez en... No sé si será en el estadio Ciudad FC. Fueron anunciados aquí en el Olímpico Félix Sánchez. Pero todo depende si no quiere cantar, si no hay un show. Ese estadio es más que todo para eventos, que para fútbol, a pesar de ser un campo de fútbol. Bueno, hay que esperar que se decida. ¿Cómo va esto? La selección gana un gol por cero. Gol de Jairo Bueno, de cabeza, por cierto. Y nada, todo excelente. De verdad, por allá, como dije, el clima muy sabroso. Disfrutamos de un buen partido de fútbol. Conocí el estadio Ciudad FC, que no lo conocía. Y primera visita a Santiago. Espero que vengan más. Pero eso era de fútbol FC, ese en la Pucamayma. En la Pucamayma, sí. Pucamayma. Ahí mismo, dentro del recinto está el estadio. Y pensé que al lado eran los cargobarios. Y después me bajaron de la nube, que era bien lejos. Era cruzando la ciudad. Estaba bien desubicado yo ahí. Sí, sí. ¿Engel y tú? ¿Qué? No, yo no fui para el Cibab. No, no. ¿En qué está? ¿En qué estoy? Sí, está muy ocupada con el chateo ahí. No, ni siquiera estoy chateando. Ah, jugando. No, tampoco. Aquí yo voy a tener que poner un bloqueo para las señales. ¿De celular? Sí. Bueno, queremos agradecer a la gente de Empanadas People, porque también como todos los viernes tenemos nuestras empanadas para la venta, para la venta, escuchan a mí, para la rifa el día de hoy. Ahí está el post publicado en la cuenta de Generaciones Radio para que participen. La primera persona que comente y se dirija a la radio, ¿antes de qué hora? ¿Antes de que se acabe el programa? Antes de las 10 de la noche. Exacto. Este, para que venga aquí a Generaciones Radio y se lleve su caja de cinco empanadas Pipo de diferentes sabores. Ya. Ah, eso es un canario. Ya está la invitada llegando a la radio, Lisa Encarnación. Está por ahí parqueándose o extraviada. Ah, poco, poco. Pero debe estar entrando en breves minutos y vamos a conversar con ella. Lisa Encarnación, que tiene su emprendimiento muy interesante de productos naturales, de belleza y de cuidado del pelo y de la piel. Lis In, son elaborados productos premium artesionales de alta calidad, orgánicos, ecológicos y no tóxicos. Así que vamos a hablar de, vi uno ahí de lechoso que me llamó mucho la atención. ¿Te lo vas a echar? No, no. Sí, sí. No tiene algo para que caiga el cabello. Se trae los productos para que hagamos la demostración con Héctor. No, no, con Kevin, que está preocupado porque se le está cayendo el pelo, dice él. Sí, sí. Si trae algo para el cabello. Viene, viene un antes y un después. Primero venga el Kevin, después vea esto. Kevin, después. Gracias, Héctor. Bueno, ¿qué pasa? El chiste no es del viernes, pero... Bueno, pero es viernes. Hay que reírse. Sí, pero un chiste de mejor calidad. Ahí está. Vamos a poner un merenguito, Héctor, y después podemos... Vamos a poner algo. Un merenguito de viernes. Una bachatica de Romeo por ahí, colóquenos. Hay que poner la programación para viernes. Sí, esas de las nuevas de Romeo están bien buenas. Así que... Vamos a dar una pausa con Romeo y regresamos en breve. No se vayan. Ya creo que... Romeo... ¡Viva el video! ¡Viva el video! La he visto desde niño y no me he atrevido a hablar Porque en su mundo es fino, muy selecto Yo soy un vagabundo para su clase social Y en su familia obvia un bachatero Tengo un plan pa' llegar, le necesito dinero Es un mito que con solo amor serás feliz Yo no tengo ni un chile, solo buenos sentimientos Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba polvo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño, dicha y lujos caros Rompes a guitarra, Lenny ¿Y quién? ¿Con quién? El jefe En búsqueda de dinero Voy a hacer lo imposible pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque esa es mi ficticia, una ración que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba polvo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño, dicha y lujos caros Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría jipeta nueva todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo que el dinero no compramos Quiero ser millonario Quiero ser millonario Y sigue el chaval Con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una madre Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quién eres tú Mera Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima Y me lanzas Esa vaina Me acorrala Una psicología Que me atrapa Esa maldita guitarra Tú eres mala Pero me gusta Voy a permitir Tú cantar Tengo que interrumpir a A Romeo ahí Y el chaval Ay no Esa canción es de Romeo Las últimas están muy buenas Hoy era ella Ya estamos aquí con otra invitada El día de hoy Lisa Encarnación ¿Verdad? Sí Buenas noches Lisa Acércate un poquito al micrófono Buenas noches Estamos aquí Lisa es parte Como decíamos en el anuncio previo Tiene su cuenta en Instagram Que es LizIn ¿Verdad? Cosmética Inca Arte Canal Correcto Cuéntanos qué es Todo lo que tú traes Todo lo que tú vendes Porque vimos una lechosa ahí Y nos llamó mucho la atención Bueno realmente son productos naturales LizIn LizIn es más que todo Son como le digo Productos naturales orgánicos Realmente nuestros productos Se basan en la lechosa Aguacate Zapote Hierbas medicinales Trabajamos con un conservante Aprobado en la cosmética natural Que es el Charo Mix Trabajamos con personas con alopecia Problemas de cabello seco Puntas abiertas Entre otros ¿Todos lo son para cabello específicamente? Sí También tenemos productos para la cara También Pero no Pero ese no es El fuerte de nosotros Más es Para el cabello También tenemos jabones artesanales Para el cuerpo Para las manchas Y así ¿Y qué tiempo tú tienes con este proyecto? Ya tengo un año y un mes Un año y un mes Pero tiene mucha variedad Y los envases muy organizados Todo O sea que tú Arrancate bien preparada No Realmente fue algo muy diferente Yo arranqué solamente con un aceite Estaba pasando un proceso Un poquito duro Y yo siempre he sido muy naturista Y empecé a sacar aceites Allí fue cuando Nace este aceite Fue hecho con aceite de coco Y algo muy curioso Que en el momento Pues no tenía ni siquiera Para hacerlo Un poco más fuerte Y compré dos sobrecitos De De lo que venden en el colmado De aceite de oliva Pues Gustó bastante Y realmente Curó hongos Porque ya El aceite pues Se trabajó De una forma Que fue un principio Yo Lo elabore muy 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 Pedadosamente Y De ahí Fueron 10 aceites De esos 10 aceites Pues Hice 20 Renta Después Continué Con mi propia línea Y ya ahora mismo Ya tenemos Aproximadamente 25 productos Diferentes Pero por qué O sea Por qué tú te inicias Con esa línea O sea Ok el aceite Pero por qué Ya tú tenías una experiencia O tú Probaste a ver Si podías hacerlo Realmente Yo soy peluquera Y siempre he trabajado Elaborando Productos naturales Tratamientos caseros Y todo lo demás Pero no era lo mismo Que hacerlo Ya de una forma Para la venta Entonces Ahí continué Estudiando Continué buscando Informaciones Trabajando ya De la mano Con químicos Que pudieran Aprobar la calidad Del producto Ya después de ahí Bueno pues He ido creciendo Y cada día Seguimos estudiando Para brindar Mejor calidad Y Ya tengo línea Para cabello rizo Afro O sea He ido avanzando Perfecto ¿Qué? Ah que pensé Que iba a hacer Una pregunta Sí Por ejemplo El caso De la lechosa Que me causó Asombro ¿No? Porque Por ejemplo Yo he conocido Mucha gente Que hace productos Naturales ¿Qué propiedades Tiene la lechosa Digamos para el cabello Que manejas tú La lechosa ¿No? Sí ¿Qué propiedades Tiene para el cabello La lechosa Realmente Trabajamos con la lechosa Por la hidratación Que le aporta el cabello Le da nutrición A la hebra Entonces Cuando un cabello Está a falta de nutrición Pues trabajamos con ella La complementamos Con otra fruta Elemental Que es muy Muy jugosa Que la gente También le ha parecido Pero ya cuando Entran en profundidad Y entienden Dicen Oh pero mira Es la carambola ¿La has escuchado? La carambola La carambola sirve para Ya va pero ya va Me perdí Que es la carambola Que es la carambola Ah es que ellos Son venezolanos Ah La carambola Y el mango ¿Lo conoces? Sí Claro ¿Conoces el zapote? Ustedes creo que le llaman Mamí En Venezuela Mamí Mamí No Mamí zapote Le llaman el mango No ¿Qué es el zapote? Zapote Es una fruta Como roja por dentro Roja por dentro Con la cácara Como marrón Exactamente Mis pero no es No No es más grande No es más grande No 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 Ahí está Que hay una hora Recurriendo a Tío Google Tío Google A Google Sí Claro para saber Para visualizar Cómo es para hacerse Claro para ver La enoja Sí No Y el Pero el primero Sirve para el pelo Todos En general Hacen un componente Por ejemplo Trabajamos con frutas Siempre yo busco Conocer cada fruta Que hace Que le aporta Al cabello Si le da brillo Suavidad Los nutrientes Que le puede dar Entonces Trabajamos Para hidratar El cabello Para nutrirlo Pero también Para restablecer La 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 hebra capilar Entonces Siempre se ha buscado Muchísimas cosas Que Lo vemos Desde un punto de vista De no sabíamos Que funcionaba En el cabello Por ejemplo El aguacate Ya si es algo Muy conocido Y Y en Venezuela Me supongo Que si lo usan El aguacate El aguacate Y también El coco Y también El coco Y también La zanahoria Es como que Lo más que conocen Pero eso es Que me pareció La lechosa La semilla de lechosa Es muy buena Sé que la lechosa Es buena Para la gastritis Exactamente También Para el cabello De verdad Tú preparas Prueba la lechosa Con un poquito De miel En el cabello Vamos a Anviar un saludo La miel Es excelente Vamos a enviar Un saludo A tal constancia Nos preguntan De la carambola Que explique Cómo funciona La carambola En el pelo La carambola La carambola Tiene propiedades Curativas Pero también Aporta mucha agua El cabello Cuando está Falta de nutrición Es falta De humedad La carambola Le aporta Esos nutrientes Al cabello También La complementamos Con Lo que es El El coco Que el coco También le aporta Nutrientes Y Le ayuda En el cabello Y ayuda También En el crecimiento Que es una parte Que lo pueden utilizar Niños Adultos Y no le va a hacer daño Entonces El zapote Kevin ya Todavía no lo he buscado El zapote No Dice que se llama Zapote en Venezuela Pero Primera vez que lo veo Yo también Pero se hacen Patidas Y sabe lo rica Que son las patidas Dice que es del oriente Escúchame El zapote Para mí Somos enemigos ¿No le gusta el zapote? No Para nada Ay Pero entonces Y va a quedar carambola Como no tiene sentido No Tampoco le gusta el coco El zapote El zapote El zapote Y muy rica Y inclusive Los diabéticos Pueden tomar la carambola Y les ayuda A las personas diabéticas Así que es muy Muy nutricional Cada Cierto ciclo Digo independientemente Del pelo Pero Cada cierto ciclo De temporadas Aparece alguien Que dice De alguna planta O de alguna fruta Porque por ejemplo Hace un tiempo Era el árbol Que estaba todo el mundo Hace unos años Con la moringa La moringa Que hacían té Y la gente Se puso malo De moringa Por sobredoso Yo trabajo El champú Y le agrego Un poquito De moringa Ahora es la pitajaya Ahora todo Con pitajaya ¿Qué es pitajaya? Sí ¿Es otra semilla? Sí No es pitajaya Que tiene elementos Es una fuente Si tú lo buscas en Google Te va a confundir Porque dice Que es familia De la lechosa Pero no parece Es una fruta Como parece Como una especie De huevo Como con flores Con flores No como con flores Sí porque es grande O sea pero Con forma ovalada Así como un huevo Es una fruta exótica Es Se llama Huevo de dragón Creo que también Tiene Que es roja 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 Amarilla Y hay una Que es blanca Por dentro Entonces Incluso Hay una lista Más de 15 O 20 Enfermedades Que controla O cura Supuestamente La pitajaya No yo tengo Una Una línea Bueno Una mascarilla Con pitajaya Y de verdad He visto los resultados Porque son las clientes Las que dicen Si me funciona Y si Vale la pena Y si Han visto Cambio en el cabello Ah perfecto Por eso está muy interesante Y cuéntanos O sea tú tienes un año Y pico Con el Con la línea Pero evolucionó Porque ya tú tienes Varias Varias Eh Eh Líneas Vaya la redundancia Sí Y diseños diferentes De base Entonces cuéntanos De esa evolución Eh Tan vertiginosa Bueno Realmente la evolución Fue Rápido No me esperaba Es tan rápido Que fuera un boom De esa forma No esperaba la aceptación Eh Tan bonita Que ha tenido Es muy difícil Que usted pueda Entrar a la página Oficial De Facebook Y pueda buscar Un Un comentario Negativo Hacia Hacia los productos Si entra A la página Del ICIN Puede percatarse De que los comentarios En su gran mayoría Podemos que decir Uno 29% Son positivos Las chicas Que la utilizan Pues Han sido Creo que El campo La evolución De ello Ha sido Que las mismas Personas Han sido Que me han Recomendado Que ellas Mismas Compran La primera vez Compran La segunda Entonces ya Tú sabes Que estás Haciendo un buen Trabajo Porque cuando Una clienta Dice Yo soy adicta A tus productos Tengo una Venezolana Por cierto Que ya Tengo Casi un año Conociéndola Y realmente No utiliza Otros productos Tengo muchas Chicas De diferentes Países Ya por esa Razón Vamos a exportar Estamos trabajando Ya con Lo que es Culminar Ya con el Laboratorio Para ya poder Exportar El producto Porque de fuera También me piden Muchos los productos Y vienen a Comprarlo aquí O lo mandan A comprar Con familiares Estos productos ¿Cuál es el que Más se vende? Realmente El aceite Es como La bomba ¿Cuál es este? Sí Ese aceite Es un aceite Desintoxicante Trabaja Contra la caspa ¿Este es de qué? Hidrata Ese tiene Aceite de geranio Menta Café Es una mezcla Coco Oliva Realmente Es una mezcla De aceites Menta Esa es la hoja De la menta Sí No Esa es la hoja De laurel De laurel Sí Y tiene el cafucito Sí ¿Y qué más tiene? Café Realmente Es una mezcla Ese es el aceite Que hizo el boom ¿Cuánto sale este aceite? Ahora mismo Estén oferta En 400 pesos Pero su precio Normalmente Son 700 700 Sí Y son 100 mililitros Sí Pero ese es el El producto más vendible De nosotros Ese aceite ¿Eso se coloca Antes de lavarse la cabeza O después? No Antes Antes ¿15 minutos antes Y minutos antes? 30 minutos antes 30 minutos antes Sí 30 minutos antes Trabaja con las personas Que tienen esa alopecia Pero es en la raíz Que se coloca Sí En la raíz Puede también utilizarlo En el punto Sí Porque es totalmente vegetal No contiene químicos Ni nada Así Son todos los aceites Que están Son prensados en frío Y así Y lo que nos han prestado En frío Son al vapor Porque son aceites esenciales Como el de la mente El de geranio Y así Entonces ya Los siguientes Este gotero Que el gotero De verdad Es como Como el bebé De las chicas Pues ya en un mes Un mes y medio Ya lo están pidiendo Lo compran Y compran hasta Dos juntos Y así Pero también es antes De la lavada Eso se utiliza Tres veces a la semana Pero antes O después Antes Y puedo utilizarlo También después Ya después Que ya tiene el pelo Que se lava Entonces se da masajes Por unos cuantos minutos En el cuero cabelludo Sí Exactamente Ya en el cuero cabelludo ¿Cuánto cuesta este? Ese está en 650 Y en oferta Lo tenemos en 300 Tenemos una oferta Ahora Hasta ya culminar El bazar De radiogeneraciones Sí Porque También Lisa Va a estar en el bazar Y va a tener también Una charla En el bazar Que está programada De ¿Cómo fue el título? Que me llamó mucho La atención Bueno Estamos ya Vamos a hacerlo Con ese mismo título De emprendimiento Cuéntanos En tu año pico Con muchos logros Y ¿Cuáles son ahora Los pasos Que vas a dar En caminados A seguir Con este proyecto? Bueno Bueno ya Ahora mismo Ya El paso a seguir Es continuar Con lo del laboratorio Ya para poder exportar El producto Fuera del país Ya que tenemos Tantos Tantos Pedidos Desde allá Y Entonces ya Esa es la La Vendidas a todo el país Y al extranjero Sí Pero no tienes No tienes Por ejemplo Vendedores En el interior Sí Tenemos vendedores Tenemos vendedores Ahora ya Se nos une Montecristi Pero tenemos Vendedores en Puerto Plata Tenemos en San Cristóbal Tenemos Ocoa Montecristi Se nos unió Ahora Monteclata Y estamos Ya Abriendo un poquito Más El camino Porque No era tan Tan fácil Porque son mis Inicios Expandirlo así Pero tenía también En Bonao La Vega Santiago Pero yo he ido Como manejando Yo misma Enviándolo Ya lo que es Y ahora Ya sí Ya tengo que Expandirme Porque ya no puedo ¿Cuántas personas Trabajan contigo? Solamente dos Dos Sí ¿Tú y tu ayudante? No Dos Aparte de mí Ah ok Serán tres Serán tres Conmigo tres Correcto Pero todos O sea Hacen de todo De todo un poco Realmente sí Como que el último toque Se lo doy yo Pero me ayudan Con las frutas Lavando Preparando Envasando Realmente Tengo O sea que yo imagino Que tú vas al mercado A comprar fruta Y la gente No sabe qué Para productos De belleza Sí No Es muy No Es muy curioso Porque me preguntan ¿Por qué tantas? O sea ¿Por qué tantas? Entonces yo le digo Que yo hago productos Y para el cabello Que es para eso También donde compro Ya la materia prima Mucha la pido fuera Pero la parte que pido Aquí en el país Pues la misma Vendedora me dice Liz Yo quiero probar Tus productos Por La razón de que Estos productos Son Tienen una calidad Que Me hablan En En bien Ah pero está interesante Eso Mira Entonces Tú vas a expandir Ahora Estás trabajando Con lo que sería La La exportación La exportación Sí ¿Más productos Vendrían o Mantendrían lo mismo? Sí Bueno En el En el pasar de generaciones Vamos a estar lanzando Un nuevo producto Que las chicas están Esperando Y ya lo están pidiendo Pero Lo quiero lanzar Ese día Para hacerlo Un poquito más especial Y que puedan ir ¿Y de qué? ¿Se puede decir Un adelanto Del producto? El producto es De aguacate Realmente Es el ingrediente Principal La vitamina E Kiwi Entre otros Secretos Muy interesante Yo no Hubiera pensado Que con Las frutas Yo sí sé Que alguna fruta El aguacate O sea Sí El limón El limón es muy bueno La naranja El coco Pero no había habido De kiwi Yo tampoco De fresa De fresa Sí De fresa Sí Yo vi Algo de fresa También Y un Reconstituyente Para el pelo De fresa Sí Interesante Y novedoso Algo que tú Quizás comenzaste Como tú dijiste Por un problema Y Mira Tú pensabas Que ibas a tener El resultado Así tan rápido No Nunca lo pensé Para mí No 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 pensé Tener esa aceptación Así Tan rápido Me imaginé Que esto Que está pasando Ahora con Lee Sin Pues estuviera pasando En aproximadamente Unos tres Cuatro años No así Tan rápido Que las recomendaciones De las mujeres Sean Tan bonitas Que Es algo como que Lo miro Y a veces No lo creo Porque para mí Las chicas Me dan un apoyo Están conmigo Las clientas A donde yo estoy Ahí ellas están Aunque no vayan a comprar Allá van a estar Acompañándome Es algo que Ha nacido Y ha surgido De una forma Especial Y las mujeres Me han dado Una aceptación Muy 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 bonita De verdad No esperaba Esto tan Tan rápido Por ejemplo ¿Qué idea Tú le darías O qué consejo Tú le darías A esas personas Que quieren emprender Algo nuevo Así como tú Que salió Con estos productos Bueno Lo primero es Decirle Que se atrevan Que tomen La decisión Que pueden Que no importa Las obesidades No importa Lo que estén pasando Que se levanten De ahí Y que Digan Yo puedo Que toquen puertas Que se van a cerrar Miles Porque a mí Se me cerraron Muchas Pero la que se me abrió Se me abrió Gigantes Y en el momento Que se me abrió Se me abrió Bien grande Y bonita Entonces Que toquen puerta Y que esa puerta Que te dice que no Es porque esa puerta No es la bendición Que te va a tocar Si no es otra Más grande Que no te enfoques En redes sociales Y que si vas a estar En las redes sociales Pues que le saques Provecho a las redes sociales Porque eso es una De las cosas Que también Últimamente Estamos dejando Las redes sociales Nos controlan Y Nos comen El tiempo Entonces Que no dejemos Esa parte Y que Se enfoquen Bastante Porque la mujer Tiene un potencial Y aquí en Santo Domingo También hay oportunidades Si uno sale A buscar Aquí hasta Yo le digo A las mujeres Mieras A consejo Si usted quiere Echar para adelante Hasta vendiendo Bichuela blandita ¿Usted echa para adelante? De verdad Aquí las oportunidades Es uno mismo Que tiene que salir A buscarlas Una pregunta Cuando tú iniciaste No llegó un momento Que pensaste De dejarlo todo Abandonarlo Y por qué no lo hiciste Creo que Mis hijos No me lo permitieron Mi esposo Un día Recuerdo Que pasé Un momento Tan duro Que Lo publiqué No vendo más Cuando estaba Todavía no tenía Todos esos productos Tenía como Seis productos Solamente Todas Las clientas Todo Se armó Una revolución En el Facebook Llamando Buscándome Todo Y list Y eso Como que me motivó Y ese fue El giro Que Cambió Más El motivo De que De que yo Decidiera Continuar Y olvidarme De los problemas Los problemas Siempre van a estar Siempre va a haber problemas Siempre va a haber Dificultades Pero El mundo Es para nosotros Solucionarlas Porque siempre van a estar Pero no tienen que aprender A vivir con ellos Y lidiarlo Y entender Que no son para siempre Perfecto Cuéntanos Antes de despedir Para que ya Por la hora Y agradeciendo Tu Tu presencia Así Con Un corre-corre Como siempre tenías O hace No, de verdad Todavía Les pido Perdón a las chicas Que están aquí Viéndome en vivo Que están esperando Envíos Y productos Que tenía que salir A entregarles Chicas Miren donde estoy Así que Me disculpo En verdad Normalmente ¿Cómo es tu día? O sea Desde que te levantas ¿Cómo es tu proceso De vida normal? Y de emprendedora Es difícil Porque cada vez Que me levanto Lo primero es Encomendarse A Dios Pero después de ahí Trabajar con las clientas Hacer todos los envíos Porque cada día Llegan envíos Diario Tenemos que hacer envío Comprar Buscar Lo que se termina De verdad También Atender a los niños Porque también A veces Les robo Tiempo A los niños Para dedicarle El negocio Explicarles Decirles Que estamos creciendo Que vamos a echar Para adelante Motivarlas Pero de verdad Que es algo Más familiar Porque ellas Me ayudan Mi pareja Me ayuda Como que Ha sido También Ha servido También De énfasis Y familiar Esto Están conmigo En todos los lugares En las ferias Que vamos Y así Interesante Pues Lisa Agradecemos Que hayas sacado Parte de tu tiempo Para estar por acá Te esperamos El domingo El domingo Lisa va a estar En el bazar Estará Con dos mesas ¿Verdad? Sí La mesa Dos y tres Así que Desde que ustedes Entren al bazar Pues pueden Ver La variedad De productos De Que ella tiene Tus redes sociales Cómo contactarte Lissin Cosmético Artesanal Pero también Ese día Vamos a tener Algo muy especial Porque vamos A llevar Algo diferente Y es que Cada Muchas de las chicas Le gusta Y las mujeres Le gusta preparar Esos productos Naturales A la mano Pues vamos a estar En una de las mesas Van a estar Las chicas Que compran Los productos No lo vamos A estar preparando Nosotros La propia chica Van a preparar Su propio producto Con las frutas Ahí mismo En el mismo bazar O sea Van a preparar Lo que se van a aplicar En el cabello Las chicas Entonces Eso va a estar Allá En una de las Pero cualquier tipo De producto De producto Específicamente Alguno Sí Los productos Pre lavado Por ejemplo Van a poder Mezclar Por ejemplo Esta que está aquí Lleva maicena Entonces Yo le llevo Su base De maicena Y arroz Y todo lo demás Y ella le agregan Los aceites Si quieren aceite De recino ¿Pero esto Que es champú? No Esa es una mascarilla Pre lavado Esa es la Pre pu Esa es la Tropicalísima Esa es la De lechosa Carambola Si Tiene lechosa Zanahoria Miel ¿Pero para qué sirve? Esta es la La mascarilla ¿No? Esta le da Hidratación Y nutrición A la hebra Por ejemplo Un cabello Cuando está seco Que está poroso Que se está Saliendo Y tiene mucha Resequedad Ese producto Le ayuda Y siente una suavidad En el cabello Y un brillo Increíble Esto es antes de lavarse el cabello Si Te la regalo Para que la pruebes Gracias La voy a probar No, no Muchas gracias Yo sabía que iba a salir ganando Porque Si, si Bueno Pero ahí va La mujer como suerte La mujer como suerte Esta línea es nada más feminista ¿Verdad? O también hay los hombres Que utilizan también En algunos de tus productos Oye, para los cabellos Mira, porque tienen un problema Un problema de entrada No se quiere que le esté saliendo Cabellos ahí Tiene un gotero Ajá Pero te quiero ver Que te lo eches ¿Oíste? No, he hecho Lo voy a echar Porque hoy estaba Chequeando un live Antes de comenzar Estaba grave Estoy grave Tan joven Bueno Me ve tu futuro allá Mira No, no No le sirve No, no Ya es muy tarde Ya no Yo estoy bien así Nunca es tarde Cuando la dices Buenas Sí Sí Pero vamos con productos Para su calvicie Milagroso O sea, esta línea de productos Puede ser un ISEC Porque hay hombres Que son muy delicados Que se preocupan Por su cabello Bueno, los que tienen No, porque todo eso Todo el mundo le interesa Algo Algo que me pasa A mí Y es que me dicen Las chicas Liz Ven Pero tengo que esconderlo Y digo Porque Pero mi esposo Se ha acabado Todo el shampoo Y el gel Porque este gel Define los rizos Entonces Como él Que tiene el pelo rizado Entonces Los esposos De las chicas Pues lo utilizan Y ella me dice Mi esposo Se acabó Todo el shampoo Y ellos después Me escriben Tengo uno Que me pidió Los productos De San Cristóbal Y yo Hola Me dice Sí Mi esposo Te compró Pero ahora Me interesan Para mí Y yo En serio Como que Ver los hombres Que también Estén interesados En los productos Y que les guste Y ver los hombres Que van a comprarme En las En las ferias Me ha tocado Bueno Estaba Hace una semana En Megacentro Y justamente Fueron hombres A comprar A Megacentro Los productos Bueno Pues Liz Agradecemos Tu presencia Y Y Los obsequios Y Vamos a vernos El domingo En el Bazar De Inglomeraciones Radio Ahí van a ver Los resultados Ya Si Tiene cabello El domingo En el bazar Kevin Hasta Héctor Se lo va a comprar Va a haber Una demanda Extraordinaria Pues vamos a agradecer A Liz Su presencia Acá Y vamos a una pausa Y retornamos En breve Ok Generaciones Radio Estés Donde estés La pasión del fútbol Dominicano Tiene su espacio Todos los domingos Análisis Entrevistas Polémicas Y más Anotan un gol En el minuto 90 La selección Y la liga dominicana De fútbol Jugadores dominicanos En el extranjero Ligas europeas Y mucho más Así que escucha Minuto 90 Todos los domingos A las 6 de la tarde Con Kevin Mora Por Generaciones Radio Estés donde estés Comunícate con nosotros Por el chat Del sitio web O a través del whatsapp Más 1 829 716 1647 Más 1 829 716 1647 Generaciones Radio Estés Donde estés En un mundo Donde el baloncesto Crece y evoluciona Entramos al tabloncillo Las emociones crecen El público enloquece Y detrás del arco Encestamos el tiro de tres Acompáñanos En este mundo Del baloncesto Y sus protagonistas Tanto nacionales Como internacionales Con el combo gar José Peña Y el ala pivot Néstese Pérez Todos los domingos De 1 a 2 de la tarde Detrás del arco Por Generaciones Radio Estés donde estés Si eres estudiante O graduado De comunicación social O locución Esta es tu oportunidad Generaciones Radio Espera por ti Te ofrecemos Cabines de transmisión Y grabación Edición de audio Promoción en redes sociales Grabación de programas Emitidos Todo esto por solo 750 pesos la hora Pregunta por nuestras ofertas Para programas De más de una hora A la semana Contáctanos al 809-665-8315 829-716-1647 Y 829-656-9988 A través de nuestro WhatsApp O en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Ubícanos como Arroba Generaciones Radio Estamos en la avenida Independencia Kilómetro 5 y medio Plaza Independencia Local 1-3 Sector Honduras De Santo Domingo República Dominicana Recuerda Generaciones Radio Espera por ti Estés donde estés En las emociones De los domingos Tendremos noticias Deportes Farágula Curiosidades Entrevistas Y nuestro segmento estrella Las emociones De mi bar Recordándole mi gente Que somos un programa actual Y estamos en vivo Sintonícenos todos Los domingos A partir de las 11 de la mañana Hasta la 1 de la tarde Por Generaciones Radio Estés donde estés Con sus conductores Yuleice Alcántara Domingo Campuzano Juan Alcántara Char Y recuerda Que en las emociones De los domingos Cualquier cosa Puede suceder Escúchenos todos Los sábados De 12 a 1 de la tarde En Psicológicamente Hablando Dando respuestas A tus preguntas cotidianas Llevándote una alternativa A las diferentes situaciones De tu vida Con invitados especiales Relacionados Con la psicología En general Con Luz de Laida Méndez Por Generaciones Radio Estés donde estés En Bantrix Somos distribuidores Autorizados para República Dominicana De Plantronics Y Policom Donde conseguirás La mayor gama De headset Y teléfonos IP Para tu call center U oficina Con stock local Garantía de partes Excelentes precios E inmejorables Tiempos de entrega Llámenos Al 809-453-4776 O al 809-231-8159 También puedes Describirnos A ventas Arroba Bantrix Bantrix Su mejor Aliado comercial A la hora De atender A sus clientes Anota un gol De tiro libre Todos los lunes A partir de las 9 de la mañana Con el repaso Semanal Del fútbol Dominicano Suramericano Y europeo Noticias Análisis Y comentarios Además tendremos Entrevistas A jugadores Técnicos Y personas Relacionadas Al maravilloso Mundo del fútbol Tiro libre Todos los lunes A las 9 de la mañana Con Jorge Rognoni Y Santiago Pérez Por Generaciones Radio Estés donde estés La pasión Fútbol De las Lunes La red de locutores Cristianos Dominicanos Y de Rotman Communications Group Invitan al Conversatorio De alto nivel De maestría De ceremonias Con Don Rodolfo Espinal Locutor Y políglota El sábado 21 de septiembre En el Teatro En el Teatro Raima San Bill 5 de la tarde 2.500 pesos Por persona Preventa 2.000 pesos Hasta el 30 de agosto Incluye certificado De participación Y Coffee Break Separa tu cupo Información 829-982-5101 Y 829-282-5379 Ha llegado el espacio Para enamorados En Generaciones Radio Una propuesta Para románticos Amantes Y apasionados Por la vida Todos los sábados De 7 a 9 de la noche Con una selecta Oferta musical De los más variados Artistas del bolero Y la balada Solicita sus canciones Y dedícalas Al ser que amas En una noche Para el amor Promesas Que se apagan hoy Eso será 30 canciones Y mil recuerdos Por Generaciones Radio Estés Donde estés Estás escuchando Generaciones Radio ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Gracias.